Como que ya me da más sueño, me estoy sintiendo mareado, pero no me importa, no me importa porque esto no es un juego como yo lo dije desde el lunes. Esta es una medida para que reaccione el regiomontano López Santillana y de una vez por todas. Respalda el convenio y restablecer la gratuidad a nosotros los ciudadanos de la tercera edad. Y aparte, el golpe para toda la ciudadanía en ese injusto y arbitrario aumento en el transporte. León es un municipio rico, no lo podemos comparar con Iturbide, con Monfort, otros tantos ayuntamientos que no tienen ingresos. Realmente aquí León tiene recursos, no hay motivo para que aquí no suban el transporte tan alto. Sabemos de la riqueza de Fernando Murguía, con su castillo, que ya fueron reporteros a buscarlo, no da entrevistas, en las 120 hectáreas. Su terrenito con el lago artificial, recibiendo 500 pesos por las 170 concesiones. Si habláramos de mil pesos serían un millón 700 mil. Si lo ponemos a la mitad, al 50%, está recibiendo 80 mil pesos diarios por concepto de sus 170 concesiones. Multiplicado al mes, 2 millones 400 mil pesos. Entonces, que no diga el infeliz que están perdiendo con el transporte, porque él es uno de los socios mayoritarios, que le están haciendo manita de puerco a Héctor López Santillana. Que si se retraiga, si saca ya de los taxis y si tienen utilidades el sector camionero, se presume que toda empresa goza de entre un 18 a un 22%. Si hablamos de que son 800 mil movimientos de usuarios en toda la red de transporte de León, si lo multiplicamos baratito de a 5 pesos, estaríamos hablando de 4 millones diarios. Y lo multiplicamos por 30 días al mes, estamos hablando de 120 a 130 millones. Si reflejamos el 15% de utilidad, vemos que es una enorme utilidad la que tienen para cubrir sus gastos y que no digan entonces que no, que están teniendo pérdidas. Por eso es una medida arbitraria e injusta. Alejandro, ¿ya salió alguien del municipio a hablar con ustedes que están en huelga de hambre a decir cómo están? No, nos han buscado, no les interesa. Y evidentemente, ¿qué le va a interesar a Héctor López Santillana si no es de aquí de León? O sea, ¿qué le importa a la sociedad leonesa? Seguramente él está preocupado por su gente de allá de Monterrey. Sí, Felipe de Jesús, desde el año pasado, desde el 2015, no el 16, el 2015 prometió que se iba a acercar a nosotros. Pues supo de esta huelga de hambre de los siete compañeros, no ha mandado ni siquiera un emisario. Es decir, no les importa. ¿Ya son siete en huelga de hambre? Somos siete, somos siete, tres mujeres y cuatro hombres. Van a estar al rato, están llegando. Evidentemente me preocupan las compañeras. Ahora...